El municipio de Puerto Rico, en el maravilloso departamento del Caquetá, debe su origen a dos factores importantes, factores que sin duda caracterizan a los habitantes del mismo, el trabajo y la búsqueda de la paz. Del trabajo, porque las primeras 20 familias que se asentaron al margen derecho del río Guayas, llegaron porque estaban trabajando en empresas caucheras. Y en búsqueda de la paz, porque las familias que posteriormente la alimentaron, fueron familias que venían migrando buscando la paz por la guerra de los mil días en departamentos del Huila, Caldas y Cauca. Hoy quiero mostrarte un lugar donde yo también encuentro paz. Un lugar donde me gustaría invitarte que vinieses a conocer y que quizás, al igual que yo, encuentres esa paz que tanto necesitamos todos. Al frente de la institución educativa María Montessori, encontramos lo que yo conozco como la casa de Dios. Querido amigo y hermano que nos ve por este medio, queremos agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de poder contactarte el día de hoy. Queremos hacerte una invitación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Distrito de Puerto Rico. Agradecer al Señor por la oportunidad tan maravillosa que nos da de comunicarnos contigo a través de este programa. Gracias también a nuestro hermano Daniel por esta iniciativa tan maravillosa que ha tenido. Hoy queremos hacerte una invitación muy especial en la campaña que vamos a realizar del 14 al 21 de noviembre. Ven a Jesús. Ven también aquí a tu Templo Adventista del Séptimo Día. El Pastor Gabriel Franco, quien te habla, te recibe con los brazos abiertos. En la palabra del Señor, en el Salmo número 84, el versículo 10 dice, Es mejor estar un día en mis atrios que mil fuera de ellos. Escogería yo estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitad en la morada de maldad. Te esperamos en este lugar. Dios te bendiga. Feliz día para ti. Feliz día para ti. Domingo 15 de noviembre. El título de la lección de este día es A imagen de Dios. Las tres palabras claves son origen, educación y manifestación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza suya. En Génesis capítulo 5, nos cuenta de que Adán iba a tuviera un único sed, el cual era a imagen y semejanza de sus padres. Esto nos dice acerca de la intención de Dios al crear al hombre con estas características. Pues a través de generación en generación, la humanidad podría comprender mucho mejor a Dios al ser a imagen de su padre. Y de esta forma, permitirse ser educado por él. Pero el pecado enrumpe en esa intención. Ahora la educación necesita recuperar aquella imagen que se pierde con el pecado. Eso es lo que busca la educación. Volver a recuperar la imagen de Dios en el hombre. Hoy tú y yo necesitamos manifestar la imagen de Dios en todo lo que emprendemos. No solamente en la iglesia, no solamente cuando leemos la Biblia, sino también en la universidad, en el trabajo, en nuestra familia. No solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia.